Medio Oriente. Una tierra acariciada por el sol y las arenas del desierto. Un cruzo de caminos milenario donde muchos ven infinitas dunas, pero tú serás capaz de ver grandes imperios. En este curso en línea te acompañaré por una región marcada por la ambición y el choque de mundos. Viajaremos del siglo VI al XV después de Cristo conociendo los personajes clave que moldearon este lugar, sus creencias, sus logros y la evolución de su poder. Si has soñado con viajar a Egipto, visitar Jerusalén, contemplar el contrastante Estambul o simplemente ampliar tu visión del mundo y comprenderla mejor, en este curso obtendrás las primeras bases para entender esta fascinante región. Inscríbete ya, visita compas y anote por la historia y sigue aprendiendo.